os muestro el etereal heart de native instrument más o menos en la línea de lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo que es pues mezclar una o dos o tres o varias muestras y hacer sonidos por capas aquí os voy a mostrar un poco porque hay dos dos interface dentro de esto uno es este y el otro es el 2.0 que lo vamos a tocar ahora también y aquí podéis ver básicamente en la capa todo lo que podemos añadir de sonidos e igualmente en la capa b pues otro sonido esto por por orden o simplemente por cuestión aleatoria pues nos puede dar un montón de compendio bastante amplio de sonidos en la mezcla de unos y otros aquí podemos panoramizar una capa u otra capa y bueno lo básico de un sinte dar ataque el relax corta vapor frecuencia y el eco etcétera y el volumen vamos a tocar un poquito esto para que veáis cómo suena y vuelvo a repetir que es la línea de lo que vienen haciendo normalmente trabajando con muestras que es lo que más realizan esta gente estos desarrolladores y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal